En un capítulo anterior habíamos hablado sobre los viajes en el embarazo, como uno de los destinos más frecuentes es a playa, vamos a hacer este en específico de lo que nosotros recomendamos cuando una paciente embarazada acude a un destino turístico con playa. Punto número uno, el sol, la piel de las embarazadas se vuelve mucho más sensible, luego entonces lo que sugerimos es, primero que nada, un buen bloqueador solar, dos, algo para la cara que la protege porque la cara es mucho más sensible, entonces gorro, gorra, sombrero, lentes, algo que proteja tu cara para que esta no se manche, dos, mantenerte bien hidratada durante todo el proceso de que te estás asoleando o que estás en una ciudad mucho más cálida que la tuya de origen, Tres, comida, evitar mariscos crudos, pescados crudos, hacer que tu dieta sea lo más saludable posible. Cuatro, si te vas a meter al mar, que de preferencia no te pegue en el abdomen, en la pancita de embarazada, que no llegue el mar porque su ciclicidad puede generar contracciones, que te llegue a las rodillas o que llegue de plano hasta el hombro. Tres, si vas a acudir a la playa o a la alberca, después de salir te tienes que enjuagar de preferencia con agua de regadera y lo ideal sería cambiarte el traje de baño por ropa interior, de preferencia seca y de preferencia de algodón. Salir en la noche, lo que te recomendamos es utilizar alguna sustancia que evite a los moscos, que los mantenga lejos y de preferencia usar manga larga y pantalón largo. A lo mejor de una tela que te permita que no estés calurosa, pero que no permita el ingreso de algunos de estos mosquitos que frecuentemente nos hacen sufrir en la playa. Estas son las indicaciones más frecuentes que nosotros les recomendamos a las embarazadas para cuando van a acudir a un paseo turístico en un lugar de playa.